De acuerdo con el defensor de los derechos carcelarios, la muerte de la interna en la cárcel de Chimitá se produjo por contagio entre el penal, aunque su deceso se registró en una UCI hospitalaria. Particularmente tienen una historia, como muchas historias que hay en Colombia, ella está presa, estaba presa, la hija está presa y la niña de la hija que por ley se puede tener allá hasta los tres años, allá está también, entonces es una situación muy lamentable. No obstante, las cifras de contagios siguen en descenso en los penales, el que presenta un mayor número de afectados es la modelo Bucaramanga, con 64 casos. En Barranca Bermeja hay 23 afectados, y llama la atención que en la cárcel de Palo Gordo se han reportado 20 casos, pero todos corresponden a funcionarios de la institución. Se habla de que hay en este momento 79 muertos a nivel nacional internos, 75 hombres y 4 mujeres. El defensor de los derechos carcelarios recalcó que espera, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, insistir en la necesidad de disminuir las cifras de hacinamiento en los centros penitenciarios. Que 43 abogados de la Defensoría a nivel nacional se iban a encargar de eso, de hacer ese tipo de brigadas jurídicas que van a buscar, en cierta forma, el deshacinar las cárceles, que es el problema de problemas y el mal de males. La realidad es que el COVID aún sigue presente en los penales de Santander, y por eso se mantiene el aislamiento preventivo y continúan restringidas las visitas de familiares.